hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy estamos acá en la entrada de doña angélica de su casa bueno no de su casa exactamente a usted donde está viviendo o está alquilando no creo que se balancee mi camisa que suerte bueno pues entonces yo me voy a llevar esto esto si puede cambiar el dueño esto también puede cambiar el dueño todo esto hay que llevarlo porque pueden cambiar el dueño bueno pues acá al día de hoy pues aquí vamos le traemos algo que le va a gustar a como es es que ellos casi siempre están adentro también entonces no se ven bueno buenas ahí están ya escuché el sonido de la tele buenas buenas ya vienes bueno pues entonces tranquilo jejo no voy a hacer que bote eso permiso ya estamos invadiendo aquí se fue a pasear ah y eso que mi mamá no fue al pueblo se lo llevó ay dios y ahora y no venimos a la mañana porque no iba a estar iban a dar eso iban a dar eso ahorita hasta el martes ah están de vacaciones que pasa que por la feria de patulul quieren ir a bailar a bailar la maestra de plaza esos maestras pues y nosotros no sabíamos antes de descanso hasta el martes de clase ajá pero ya usas ángulo porque aquí hay partes que uno se mira negro buen a buscarle forma ah cansados si luz dulce dulce hola dulce Kimberly Kimberly hola dulce como estas dulce la Kimberly va a ser bien chaparrita va si si la familia de el son mas y bajitos ah y ustedes dos quien es mas alto ah yo un poquitillo nomas como un salitino bueno pues ya esta lista ahi la Kimberly ya se cambio ya estan las tortillitas calientes ya estan ahi las tortillas ah las que las envuelvo con bolsas asi estan calientes cuando el bien tiznaca a la frente es que la torteo ay andaba torteando miren toda tiznaca ay dios se enfrento al comar jajajaja bueno me ganaba el liso, el liso frente cabal pues miren este que como eran mil 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 quinientos de huichos que habia mandado doña 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 Lel ajá doña Lel y pues me dijo que yo solo le escuché que me dijo que le trajera café del vuelto pero como era de huicho entonces entonces le trajimos cositas para niños como es de él el dinero de su vuelta dos mil quinientos se gastaron entre la cama el pabellón las dos sábanas perdón mil ciento cincuenta no se habían cao trescientos cincuenta de caja y ya no van a poder ver los sectores todo lo que logró traer esto bueno para todos pero especialmente para huichos tienen cereales ya cuando vaya a estudiar también vienen unos jugos se los puede guardar y como tiene refri los puede enfriar vienen uno dos tres cuatro cinco nueve jugos viene esta caja grande de cereales también con golosina trajo una de la costa viene también una caja de estos de con flex y viene de otra marca también solo que disculpe que se nos apacheo en la caja no tengo pena pero el cereales viene bien adentro este y también le trajimos esta bolsa también de que grandías son poco chico también es arrocito arrocito le llamo porque es finito no porque sea arroz le trajimos un bote grande de café porque ya se escucha que me dijo y sobre todo les hemos traído una bolsa grande de leche de leche acá está entonces esto es con este venga levantar el cereales para que se vean parados ajá así ahí ahí está esto ha sido lo que le hemos traído a huichos todo ajá entonces abrir el ángulo así para que se vea todo elegimos 1 2 3 4 5 bolsas de cereales y una bolsa grandota de leche esto lo alcanza para todo porque no le quisimos tener el líquido porque la de líquido se acaba más rápido más rápido en cambio con esto si tienen para todo también alcanza para todo ya no hay ya no hay ator ya no y le hemos traído también este juguitos para cuando lo vayas entonces eso ha sido de parte de familia de doña elena de doña elena ahí se gastaron se terminaron de invertir los 1500 está bien ajá no sé algunas palabras que tenga para doña elena cárdenas ya que no está huichos ajá lástima le queríamos dar esa gran sorpresa si pues ahí muchísimas gracias a doña elena verdad por apoyarnos siempre y el amor que agarró también hacia el nene verdad porque ella la puede con su cama verdad ya que si necesitaba ir a su camita va lo íbamos a comprar otro pero saber en qué año va porque todavía me falta para el resto de mi cama pero ahí sí que muchísimas gracias a ella va por apoyar también ahí al nene verdad muchísimas gracias que dios la bendiga y que la siga bendiciendo de una gran manera también a ella verdad porque ya que uno no le puede pagar todo lo que ella nos está apoyando verdad pero dios se lo va a multiplicar a ella muchísimas gracias que dios la bendiga mire que casualmente no sabíamos que iba a salir el guicho se fue se pegó con mi hermano me dijo tío muy como usted le dijo pues no fue le digo no va a estar pidiendo nada le digo porque es visto de mi hermano le digo y él lo gana mucho le digo ay amor así que era una locura pasada si fue como está pequeño si mire se la perdió pero cuando venga hoy cuando venga nosotros queríamos ver cuál iba a ser su reacción de él si porque hasta hoy que le trajimos bastantes cereales si la tiene unos varios días con un poco medio cierto a él le encanta comer a él no le importa la hora a esta hora el pide su como se llama su leche con comida y ahora va a tener bastante mire doña Angélica suele que le prepare la leche cuando trajeron ese día víveres venía dos cajas creo a ellos de esta hora estaba pidiendo a ellos para portar el calor le digo en la tarde o sea temprano si le digo no quiero mi comida por eso don Freddy me trajo si 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 sí y también le puede bajar de peso porque digamos que a estas horas come al rato ya no va a querer cenar o no no va a comer bien porque ya comió cereal entonces la va a empezar a perder este peso o se puedan pechar o después cuando ya no haya va a querer seguir comiendo y no hay que aparte de cuidar los cereales, cuidar su alimentación, comer o sea comer pero no que sea una comida porque siempre tiene que conmigo alimentarse ya que nosotros acá estamos acostumbrados a la tortilla y si no hay tortilla como que nuestro estómago no está bien y mayormente así como ellos pues los doctores han recomendado que está bien que coman pero también que desayunen y que se duerman a buena hora porque si no este digamos va a la escuela desvelado mal comido el cuerpo le empieza a pedir que descanse y que quiere comida entonces ya su concentración al estudio ya no es igual ya no le va a aplicar el mismo interés porque cuando le hambre o sea la tripa le manda a la mente a pensar que quiere comida o que le da sueño entonces ya la concentración o la dedicación al estudio ya no es igual es ahí no empiezan a bajar los puntos sea las calificaciones por lo mismo porque probablemente que le de sueño o que le de hambre entonces eso es muy hay muchas cosas muchos factores que hay que ver son solo recomendación lo tomo lo deja es decisión de ustedes como padre pero es lo que han recomendado muchos doctores y como les digo gracias a Dios hemos tenido diferentes casos y los cuales nos han aplicado esas charlas los doctores o sea nos han dado ese tipo de recomendaciones entonces este nosotros lo compartimos también si sea para que informar un poquito más quizás no es al 100 verdad si es porque siempre habrá uno que sepa más que uno exacto para eso porque el que sabe más que yo hay otro que sabe más que el pues están los científicos jajaja bueno pues entonces lástima que no encontramos agüicho no pues ya va a prueba sino que hubiera estado bueno pero ahí sí que ya hicimos la entrega pues aquí se concluye también verdad con lo que había sobrado y pues ahí vienen los juguitos también y como le digo con la lenga calidad ayer como corrió aire de antiguo en la tarde que me fui a pepenar bastante hice un muy buen manojo con eso estaba cocinando ahora de la rajano no le tocaba hasta el domingo voy a ir a cargar el resto porque es maydad si pues que calidad bueno entonces amigos con esto vamos a dejar el vídeo y ya terminamos de hacer la entrega exacto entonces nos vemos hasta un próximo vídeo adiós adiós dulce